Amigos, buenos días. Estamos presentándoles a nuestra bella mariposa Drillas Julia, la cual estuvo presente en nuestra localidad abundantemente durante esta temporada invernal, bastante seca por cierto, del año 2015. Esta es nuestra amiga Drillas Julia. Tenemos más material sobre esta mariposa y se los vamos a ofrecer en próxima oportunidad. Muchas gracias por vernos. Esto ha sido todo por hoy en Mariposas de Chinautla.